Estas son las recomendaciones para la gran fiesta electoral del próximo 29 de octubre. Como delegado departamental, queremos hacerles una serie de recomendaciones para este 29 de octubre. La primera es llevar su cédula de ciudadanía. Es indispensable para la identificación y poder hacer su derecho al voto este domingo. La pueden llevar en los dos formatos, en el formato antiguo de la cédula amarilla con hologramas o el nuevo formato de la cédula digital, que también está en policarbonato o la pueden presentar por medio de la aplicación de digital que pueden llevar ustedes al puesto de votación. La segunda recomendación es llegar temprano. Recordemos que el horario para votar es de 8 a 4 de la tarde. La siguiente recomendación es no caer en los delitos electorales. No vendan ni compren el voto. Además, recordemos que no pueden utilizar su celular en el puesto de votación y en la urna para tomarle fotos a su voto, porque recordemos que el voto es secreto.